Romeo y Julieta de Mauricio Cartú. Nació en Argentina en 1946, sigue vivo, y bueno, ha estudiado dirección teatral, dramaturgia, actuación, entre varias cosas. Unas de las obras más representativas que tiene son El niño argentino, La madonita, La casita de los viejos. El texto es una adaptación a la obra de Shakespeare que todos conocemos, Romeo y Julieta. Solamente, bueno, lo que hizo Mauricio Cartú es adoptarla a un lenguaje natural, como un lenguaje neutro, más occidental. Y bueno, pues la historia comienza con integrantes de la familia Capuleto y Montesco, que están en una riña ahí, bueno, entre ellos. Entonces llega el príncipe y les dice que la próxima persona que provoque otra de esas riñas, que va a pagar con la muerte. Y bueno, después se ve cuando el conde París, que es amigo del príncipe, está hablando con el papá de Julieta y le dice, pues, los planes que tiene como para casarse. Entonces su papá le dice que sí, que está bien, pero que se espere, pues, algún tiempo, porque, pues, Julieta todavía está muy chiquita, ¿no? Entonces se le propone que hagan una fiesta como para formalizar todo. Y, pues, sí, para que sea como más formal. Ya después, bueno, pasamos a donde está Romeo sufriendo todavía por Rosalina, porque, pues, está muy enamorado y super demasiado. Y, bueno, Romeo asiste a la fiesta, pues, con ganas de ver a Rosalina, pero se encuentra con Julieta y, pues, se enamora de ella y pasa todo lo que sabemos de el balcón. Y entonces Romeo, pues, decide ir al baile porque lo convence Petrucho para poder olvidar a Rosalina, ¿no? Como una distracción. Y, pues, ya va, se encuentra con Julieta, se enamora y parece como si Rosalina nunca hubiera existido. Y, pues, este, la ven, pasa todo esto de las escenas de los balcones. Quedan en que, pues, Julieta le va a mandar a alguien para confirmarlo de la boda. Entonces, bueno, ya están arreglando todo, Romeo y Julieta. Como que empiezan a tener una serie de encuentros y hablan con Fray Lorenzo para que les ayude a, pues, arreglarlo de su boda. Él les dice que sí, que los va a ayudar porque, pues, él ya está cansado también de que las dos familias todo el tiempo están peleando. Entonces, pues, quiere paz, ¿no? En el lugar. Y, pues, en otro momento Romeo, este, va con Mercucio y se encuentran con Teobaldo. Entonces, empiezan a discutir, pero, pues, Romeo dice que él ya no quiere porque, pues, está muy enamorado de Julieta y lo último que quiere es como ofender a su familia y eso. Entonces, empieza una discusión, pero, pues, Romeo no pelea, pelea a Mercucio y Teobaldo lo mata. Entonces, pues, a consecuencia de esto, pues, Romeo mata a Teobaldo. El príncipe, pues, se da cuenta y le dicen que es culpa de Romeo y lo exilia del lugar, de Verona. Entonces, pues, Romeo se tiene que ir o lo van a matar. Sufre el destierro. Y, entonces, bueno, Julieta se entera de lo que pasa con Romeo y, pues, lo defiende porque, pues, dice que es un mujer y que tiene que defenderlo y que, pues, ella tiene que creer en él, ¿no? Entonces, lo que hace es ir con Fray Lorenzo y le pide un consejo. Entonces, Fray Lorenzo le dice que se tome una pócima que la va a hacer como muerta por un tiempo, pero después va a despertar. Entonces, es como para fingir su muerte y, pues, ya para que pueda seguir su vida con Romeo. Entonces, ella lo que hace, pues, es tomarse la pócima y Fray Lorenzo le dice que le va a mandar el mensaje a Romeo de que, pues, todo está planeado y que, pues, no pasa nada. Entonces, Romeo, bueno, el mensaje es mandado, pero Romeo no lo recibe a tiempo. Entonces, lo que pasa es que Romeo da la noticia de que Julieta está muerta. Entonces, lo que hace es buscar un veneno para matarse, pero, pues, es un veneno muy efectivo. Entonces, lo que hace Romeo es ir hasta la tumba de Julieta y ahí se encuentra con el conde París. Entonces, empiezan, pues, a pelear y Romeo mata al conde. Ya después, este, Romeo, pues, bebe el veneno, muere ahí en la tumba de Julieta y Julieta despierta y lo que hace es, pues, ella se suicida también. Ya después el Fray los encuentra, los Capuleto también, los Montesco llegan, se dan cuenta de que, pues, todo esto es por culpa de sus rivalidades, arreglan las cosas. Y, pues, ahí es donde se termina con una... las dos familias deciden construir una estatua de oro de ellos y, pues, ahí es donde termina toda la rivalidad de las familias. El lenguaje de la obra, bueno, el tono lingüístico del lenguaje es informal, el diálogo es en parlamento y, bueno, hay un narrador solamente al principio, que es el coro, pues, es como un prólogo ahí narrado rápido. Las acotaciones, pues, casi no hay, o sea, solamente son de que entra tal personaje, sale tal personaje. O sea, no hay acotaciones en sí del dramaturgo. Y, bueno, pues, el conflicto es la relación entre las dos familias que les impide a Romeo y a Julieta estar juntos. No hay personemas en la obra, solamente, pues, hay personajes. Y, pues, ya sería todo. Algo que hemos visto mucho en clases sobre la obra de Romeo y Julieta es que no hay como una... Bueno, lo que dicen de las buenas dramaturgias es que se construyen a base de causalidades y no de casualidades. Entonces, Romeo y Julieta es, pues, mayoritariamente una serie de eventos de casualidad. Y, pues, bueno, por una serie como de azares. Pues, eso fue la obra de Romeo y Julieta. Muchas gracias.